Tras ese caso hay muchas caras nuevas, varios jugadores de la reserva que se incorporan al primer equipo que dirige Carlos Daniel Aymar luego de la drástica determinación del CAI de separar a cuatro jugadores del primer equipo. Vamos entonces a ver cómo pasan para la posta y vamos a ver por primera vez a muchos chicos que se venían desempeñando en la reserva y hoy ya lo hacen en el primer equipo aureazul. Gracias por ver el video. 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 Gracias.